Me parece que un senador de la república que además pretende ser presidente de Chile no puede pasar de la crítica política a la descalificación personal y tampoco a mi juicio puede hacer una zona con una enfermedad tan grave. Me imagino que las personas que padecen esta enfermedad y sus familiares no deben estar muy contentas con el uso de esta enfermedad para pretender criticar al ministro del interior. Yo quiero invitar fraternalmente pero con mucha firmeza y claridad al senador Alejandro Guillé a que le pida disculpas no solo al ministro del interior sino que también a quienes padecen esta enfermedad y a sus familias.